¿Se viene San Martín? ¿Pretes? ¿O no? ¿Todavía? No todavía, eh. Ahora sí, señoras y señores, aquí está San Martín de Tucumán, en la Ciudadela. Buscando su última chance, es el momento en el cual, usted sabe, un relator debe callarse. ¡Arranque de una vez, Merlo! Vamos, vamos. Ahora sí, eh. El comienzo de los primeros 45 minutos, ya están jugando señores San Martín y Belgrano. No hay nada más lindo que un partido de fútbol, mi estimado, mi querido Lavecchia. López para atrás, la tiene Carrizo, apura, presiona a Vegetti, Carrizo le dejó para Comba, a ver qué hace. Hiciste Comba, Comba, va. ¿Quién es esa? Mirá cómo salieron, ¿no, muchachos? Casi anota Belgrano. Se conocen tanto, se saben tanto las mañas y las formas, que en cuanto San Martín empezó a tocar la pelota hacia atrás, entre los centrales, el arquero, Vegetti le fue al cuello a Carrizo. Hubo un cambio de frente y Ezar a punto estuvo de quedar mano a mano. San Sotre quiere. Me vuela la salida otra vez. San Sotre va. Vegetti la tiene Ezar. Comba, sí, 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 sí. Ah, no se puede creer. No se puede creer sobre la niña. Lo saca de harto, señora Semino Ramírez. Atención centro. ¡Viene Vegetti! ¡Qué manera de empezar, mi estimado Lavecchia! O viste la bolsa que sacó este muchacho, ¿no? Hasta aquí le viene a buscar la Ralde. Casi 21, 0 a 0. La pelota larga para San Sotre que va, la metió para Andrada. Andrada va, Andrada. Señores, la primera. La primera para San... Casi 36. Va Peserano. Insiste Peserano a ver qué hace Peserano. Militero por adentro. Andrada va, acento para Militero. De San Martín, señores. Lo hizo el 9. Lo hizo Militero a los 36. San Martín, 1. El grano 0. Hace 15 minutos esta jugada se dio idéntica. Peserano avanzó. Nadie le salió. Replegó mucho Belgrano. Ningún volante salió a romper. Ningún volante salió a tapar a Peserano. Que otra vez le encontró la cabeza a Militero. Aquella vez pasada. Esta le anticipo. Y el 9 llegó para jugar el juego que mejor juega. Y el que más le gusta a su gente. Cabezazo infernal del 9 al primer palo. Nada que hacer para los Hada. Y San Martín, que había arrancado muy apretado. Que había sido superado por Belgrano en los primeros 20. Se pone arriba. Sobre todo de piratas que están por todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, señores. Se vendrá la segunda parte. Ahora sí. Segundo tiempo en marcha. Tiene la pelota. Compañuche. Compañuche. Entregando para Révola. Sin modificaciones Belgrano. No, Fretés. Correcto, Julián. Y no hay amonestados en el partido. Y 23, Tino Diarte. Se la sacó de encima y la perdió. La aguanta el Turco. Va, pasa Esar. Vegetti por adentro. Vegetti por adentro. Lo tiene Vegetti. Le quedó. Sí, Vegetti. Sí, lo echó Vegetti. El coque. Pero, ¿cómo puede ser? Pero, ¿viste lo que se ha perdido el coque? La Vecchia. Decime algo. Te lo pido, por favor. Bueno. A esto se expone San Martín. A un error en el cierre. A un Vegetti que se enrieda. Y a un... Susbieles. Que de derecha estuvo a punto de darle el empate a Belgrano. En llegadas. 33. La tira larga Carrizo. Viene Oliveira. No puede Oliveira. Le quedó a Sosa. Sí, sí, sí. No le quita a Sosa. Sosa, 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 Sosa. No la soltó nunca. La tiene Jordán. Jordán. Lozada. No lo liquidan. Este es Lozada. Mirado por acá riéndose. Ahora pide tranquilidad. El Gurí viene a presionar. Tino Costa. Se levanta ahora la gente en el estadio. Este es Révola. Révola para Lozada. Lo presionan a Lozada. Lozada. Lo liquidan, no, 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 no. Increíble. No se puede creer. No, no se puede creer. No se puede creer lo que se comió a Bregú. ¿Lo viste, lo ves que? Es claro que lo vi. Y otro. Casi 52. La pelota es para Belgrano. La quiere Borda Garay. La quiere Elcoque. La quiere Vegetti. La pelota para atrás. Révola. Révola. Ganasta, señores. Saca y se termina, me parece. No hay tiempo para más. Ha ganado en la Ciudadela San Martín. Ha ganado San Martín. Con gol de Miritelo. En la primera parte. San Martín 1. El grano cero.